Empieza el baile. Vamos a ver. Vamos a ver qué se cuenta. Ahí está Javi Rico, director deportivo del Real Sporting de Gijón. Atentos, rueda de prensa, día uno tras el mercado de verano. Announce, no announce, qué pasó, qué no pasó, hubo ofertas, no hubo ofertas. Buenas tardes, bienvenidos todos a la sala de prensa del Molinón. También damos la bienvenida a todos los aficionados del Sporting que nos siguen en directo o en diferido durante la tarde o el día de mañana. Un saludo. Vamos a dar comienzo a la comparecencia postmercado veraniego de Javier Rico, director deportivo del Real Sporting. Vale. Para el primer turno de pregunta, cuando vayáis a hacer la pregunta, os presentáis con nombre y medio de comunicación para el segundo turno que no haría falta. Así que cuando queráis, vais levantando la mano y pedís paso. Venga, vamos allá. O sea, el noz balance, va directamente a preguntes. Vale, noz balance, el inicial. Él solo va a preguntes, vale. Noz como torrecilla con powerpoints, vale, para que nos entendamos. Va a pregunta. Andrés Menéndez, del diario El Comercio. Quería preguntarte por el día de ayer, por las opciones que hubo de salida de Yucca y en el caso de que finalmente el delantero estuviera cerca de salir, por las opciones de las negociaciones por Sergio Enrich y Sergio León, que fueron dos opciones que el club trabajó en ellas ayer. Gracias. Bueno, ayer fue un día más de todo cómo fue este mercado, que fue muy difícil, creo que de demasiado desgaste, dado a todo cómo está la industria del fútbol. Sí es cierto que hubo ofertas por Yucca. Como he sabido, pues también ha habido negociaciones con otros delanteros. No voy a especificar nombres, pero la realidad es que Yucca sigue con nosotros. Yucca creo que se ha ganado el derecho de poder jugar en primera división, pero las circunstancias no han sido las adecuadas para todas las partes. Yucca es un futbolista con un compromiso con este club, con esta ciudad, fuera de toda duda. Va a seguir siéndolo, porque así de profesional y de grande persona que es, no tengo ninguna duda y cuando llegue hablemos con él para darle todo el cariño que se merece y explicarle todos los motivos de por qué no ha podido ser su salida. Quiero volver a repetir, agradecerle todo su forma de ser, su compromiso, que no tiene ninguna duda, volver a repetir. Y a partir de ahí, pues esperemos que con el Sporting de Gijón pueda cumplir su sueño de jugar en primera. Hola Javi, David González, Cadenaser. Al hilo de las ofertas por Yucca, quería preguntarte ¿hasta qué momento estuvo sobre la mesa esa opción de traspaso? Es decir, ¿hasta las 11 menos cuarto de la noche de ayer? Durante el día ya lo tenéis descartado. ¿Hubo negociación intensa ayer? La oferta de Yucca y los momentos de Yucca vinieron bastante tardes. Oferta tardía, mercado tardío. Y a partir de ahí, me repito, los entresijos, el momento, la forma, el cómo y el por qué no cuadraron todos. Y sí es cierto que estuvo abierta la posibilidad hasta la última hora de la noche de ayer. ¿Hubo mercado hasta última hora por Yucca? Hasta última hora. Hola Javi, Manu Carriles para TPA. Queríamos saber exactamente a cuánto se quedó, por ejemplo, el rayo vallecano de esa cifra que pueda satisfacer a la dirección deportiva y al consejo del Sporting. Si llegó a estar cerca y si estuvo a punto de convencer. Manu, las cifras las voy a omitir, como es obvio, pero no se dieron las circunstancias. Obvio, ¿por qué? No pudo ser. El mercado es muy complicado, está siendo muy difícil para todos los clubs y lo que sí que tenemos que... Porque obvia las cifras. Por lo menos yo pienso en estar muy contentos y felices tanto de Yucca como de que nadie haya salido. ¿Cómo que nadie haya salido? Sí, salió Álvaro. Hola Javi. José Manuel Requena para el periódico La Nueva España. José Pín. Según estás comentándolo, según estás diciéndolo, pues eso de darle cariño a Yucca cuando venga, explicarle las razones, parece que dejas entrever que la idea del jugador no era otra que jugar en primera al terminar este mercado de fichajes. No sé si eso es lo que se había hablado con él antes de que él se fuera, esa posible venta. Gracias. Yo lo que quiero decir es que Yucca, como todo jugador, y con su redimiento que ha dado, en ese caso estamos hablando de Yucca, pues su ilusión sería jugar en primera. Es normal. Solo digo eso. No digo que Yucca haya querido salir desde el primer momento de aquí sin valorar el poder quedarse. Las cosas se tenían que cuadrar en todo para todos y el puzzle no se cuajó para todos. Yo entrego a usted un bati libre. Hola Javi, Pablo Acebo, para la cadena Copa Asturias. Te quería preguntar por José Grajera, otro de los lunes propios también. No sé si ha habido ofertas por él, Javi. Y si el Sporting en algún momento se ha planteado su venta o siempre la veis. Muchas gracias por la RAI Z Gaming Club. Bienvenidos todos. Estamos reaccionando a la rueda de prensa del Sporting, ¿vale? Siempre hubo. De segunda, Mercato. Mercato puro. Bienvenidos, de verdad. Muchas gracias. Gracias, como pudo ser lo de Yucca. Muchas gracias por el host. A partir de aquí, ya te digo, un encuentro feliz por mantener todo lo que, desde que llegué a los futbolistas, a la plantilla, a renovar a la gente de casa. Tener un equipo sólido. Ahí está Pumos. Y a todo eso, añadir con las incorporaciones que humildemente pienso que nos van a dar un salto importante. Grande Pumos. Y en el cual estoy satisfecho porque han sido todas las incorporaciones primeras opciones para el club y para la dirección deportiva. Vamos, J.I.N.S.A. Chero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Borja Fernández para Radio Narcácturías. Decías al término de la pasada temporada, en la valoración que hacías, que para hacer un gran proyecto, el Sporting iba a necesitar una gran venta. No sé qué ha cambiado en este verano para que finalmente no se produzca un traspaso. Y no sé si también esa inyección del Fondo FC ha cambiado también. Bienvenidos todos. Gracias por ser el canal, gente. Gracias. No, la decisión del club y como siempre sale en el club, siempre hay que tener opciones de venta, ¿vale? ¿Opciones de venta? El Fondo de Inversión ha ayudado a todos los clubs y a partir de ahí, pues veremos en el mercado de enero o en junio lo que pueda suceder con un tipo de ventas y traspasos y demás. No, no contesta nada. No contesta nada este chico, ¿eh? Javi, le quería preguntar por un exjugador del Sporting, por Johnny. Yo no sé si en algún momento hubo una opción real de que recalase aquí en Gijón. No, no hubo ningún contacto con Johnny. Esa es la auténtica verdad. Tic-tac. Creo que la situación de Johnny se ha llevado a un extremo, me imagino, en redes sociales, por lo que me llega y en torno, que nunca tuvo, como diría yo, pero desde la parte de la dirección deportiva, entendiendo que John es un excelentísimo jugador, no hubo nunca una posibilidad, ni se entabló una conversación. A partir de ahí, poco más que decir. ¿De los que hay? Sí, ¿qué tal Javi? Por aquí, por aquí. Preguntarte ayer si en algún momento, desde el club, desde la dirección deportiva, se llegó a plantear el Sporting, aceptar la última oferta del Rayo Vallecano. Y preguntarte también, Javi, relacionado con esta misma cuestión, ¿la necesidad del Sporting era tal que se llegó, que digamos que esa necesidad provocaba el plantearse aceptar la oferta? A ver, Andrés, ya te dije que si no se aceptó la oferta fue porque no cuadraron todas las cosas que tenían que cuadrar. O sea, no es lo que te puedo decir y seguir repitiéndome, pero el mercado, el momento, las formas, todo no cuadró para poder hacer un traspaso de yuca. No cuadró todo. Hola, de nuevo, Javi. Volviendo al tema de yuca, viendo que, bueno, el momento sigue aquí en Gijón, que un mercado de fichajes más se mantiene aquí en la ciudad. No sé si desde la dirección deportiva se va a plantear, se va a poner sobre la mesa la opción de buscar su renovación. Gracias. Buena esta. Y el José Pérez. Ya te dije, cuando venga yuca, hablaremos con él y le daremos todo el cariño. Y sí es una posibilidad clara de que intentar que yuca siga con nosotros en los años. Javier, ayer otro de los nombres del día era Berto González. Se le hacía ficha con el primer equipo. No sé si también, hablando de renovaciones de yuca, no sé si también la opción de renovar a Berto es una de las que está encima de la mesa. Ahí va, ahí va. Berto, me alegro enormemente de que siga con nosotros. Siempre lo dije desde que llegué. Creo que es un chico que tiene unas condiciones que nos pueden ayudar. Y a partir de aquí, invitarle, como a todos los jugadores, a que se ganen su oportunidad y convencer al míster para que se lo ponga difícil y que le dé los minutos que entienda que el míster le tenga que dar. Tanto Campuzano. Javier, por aquí, no sé si hay algún verso suelto en el mercado. Si te hubiera gustado, por ejemplo, haber firmado otro delantero tras la salida de Álvaro Vázquez. Y en relación también a eso, ¿cómo queda el tope del Sporting después de este mercado? Buena pregunta también. Con respecto a lo del puntas, lo que nunca voy a hacer es firmar a alguien por firmar o por rellenar o por cubrir un posible puesto o una posible posición. Creo que con Campuzano, Yuka, Berto, más Pablo, y espero que toda la segunda línea de carácter ofensivo nos aporten muchos más goles para que no todo recaiga en la figura de Yuka. En cuanto al tope selearial y todo eso, el club en su momento oportuno dará el tipo de información adecuada. Javier, te quería preguntar por dos nombres propios, por Pedro Díaz y por Guilla Rosa, si a lo largo de este mercado veraniego hubo alguna oferta seria o algún interés serio de equipos de primera división en alguno de estos dos jugadores. No, no hubo. Nadie preguntó ni por Pedro Nick por Guilla y yo me lo creo. Yo me lo creo, seguro eso. Seguro, seguro vamos. Hola de nuevo, Javi. Quería hacerte una pregunta, una doble vertiente. No sé si crees que el Sporting sale de este mercado de fichajes reforzado por esa posición, digamos, un poco de fuerza que mantuvo, no yéndose a vender a jugadores si no se llegaba a ese margen que se buscaba. Y luego, en el punto de vista personal, no sé si crees que Javi Rico sale también reforzado de este mercado de fichajes. Gracias. Yo lo que sí sé es que estoy enormemente contento con la plantilla que tenemos. Creo humildemente que después de mantener a todo el bloque, las primeras incorporaciones, y cuando digo primeras porque son primeras opciones de lo que queríamos firmar, hemos dado un paso adelante. Luego los resultados serán los que digan que si he acertado o no he acertado. Pero yo creo que el equipo es igual de competitivo que el año pasado, con jugadores muchos más hechos, con gente joven que ha renovado por más años en el club y que las incorporaciones nos van a llegar a crecer y dar un pasito más adelante. Javi, te consultaban ahora por el tope salarial, más allá de las cantidades. ¿El Sporting se guarda algo de dinero, es decir, una partida para un mercado de invierno, para el próximo mercado de invierno, o digamos que está cubierto ahora mismo el límite salarial? Andrés, de temas económicos yo no voy a hablar, y vuelvo a repetir que el club era una oportuna información, sin ninguna duda en el momento oportuno, y yo lo que pienso es que vamos a jugar contra el Girona, me considero un afortunado de la plantilla y del club en el que estoy, y creo que lo que pasa en diciembre, pues cuando llegue el momento veremos cómo estamos, qué necesidades, si hay una necesidad para cubrir más, si estamos escasos en un lado o en otro sitio, pero creo, me repito, que hemos dado un paso adelante con respecto al año anterior. ¿Qué tal, Javi, otra vez? Finalizado en el mercado, hablabas ahora de dar un paso adelante, el Sporting en la temporada pasada queda a un pasito pequeño de entrar en play-off. ¿Qué objetivo se marca este año en la dirección deportiva? ¿Cuál es el objetivo del Sporting de la temporada a esta temporada? El objetivo, lo dije el primer día, estando en el Sporting de Gijón siempre es lo máximo. A partir de ahí hay que ir a partido partido, y intentar mejorar la temporada anterior, si el año pasado quedamos séptimos, pues es fácil el objetivo de llegar por encima del séptimo, y si puede ser por encima del sexto, por encima del quinto, del cuarto, del tercero, así. Porque este club llama a eso. Pero tú cuando laves la ropa quieres que salga limpia o te gusta que salga un poco sucia o tal. No, no. A final de la temporada pasada David Gallego reconocía que le gustaría que se reforzase sobre todo la parcela de Caragol, sobre todo dependiendo mucho de los 22 goles de Yuca y de que no funcionaba esa segunda línea de gol. ¿Consideras que esa parcela ofensiva está bien reforzada al 100% desde el mes de junio, cuando se empezaba a planificar todo? ¿Va a mentir ahora? Toda plantilla siempre es mejorable. Ah, no, no mintió. Yo lo que sí creo es que la capacidad goleadora no tiene por qué venir solo del delantero. O sea, lo mismo que cuando se exige defender, se exige defender desde arriba hacia abajo, pues ofensivamente, ya lo dije, tenemos una carencia de la segunda línea sobre todo, que creo que este año con el Puma, con Fran, más todos los grandes jugadores que pertenecen a nosotros, ofensivamente van a dar mucho más de lo que han dado. Vale, 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 vale. Javi, decías ahora, y es verdad, que todavía falta tiempo para el mercado de invierno, pero no sé si esperas, y volviendo otra vez al tema Yuca, que volvamos a hablar de Yuca, de su posible salida en el mercado de invierno. Seguro que sí. Pues no lo sé, lo que puede pasar en el mercado de diciembre. Si lleva 10 goles, sí, si no, no. Bueno, repito, voy a intentar que Yuca esté lo más contento posible que lo está, y luego lo que tenga que pasar en diciembre, pues veremos lo que sucede. Nada, no dice nada. Se acabó. ¿Alguna pregunta más? It's over. Ah, no. Perdona que te vuelva a repreguntar sobre Yuca, que es evidentemente el nombre propio de la jornada. No sé, Javi, creo que ayer o hace dos días es cuando en la presentación de Pichu Cuellar hablabas de las alternativas también al caso de que finalmente saliera Yuca traspasado. En una jornada como es tan frenética como siempre, la última jornada, además en este mercado complicado, ¿hay algún momento en el que se cayeron esas alternativas o no fue un problema de alternativas la ausencia de que finalmente no saliera traspasado Yuca, en este caso al Rayo Vallecano? Al final, a no salir Yuca, todo lo demás queda en anécdota, por decirlo así. Si hubiese salido Yuca, hubiésemos tenido opciones. Sí. Y ahí se queda. Javi, reconocías que ayer en las últimas horas del mercado se estaban negociando y había alguna oferta encima de la mesa del Rayo Vallecano. ¿Hubo otros equipos de primera división que ayer a lo largo del día hubiesen llamado a tu teléfono? Sí. No, de España no, sí que hubo del extranjero. En el momento que habíamos llegado a un acuerdo, hemos pedido seguridad máxima en el cobro y no se ha dado esa circunstancia, pero sí que hubo una... Habíamos llegado a un acuerdo. Pero a la hora de trasladar por los avales bancarios típicos, bueno, la seguridad en el cobro, en definitiva, pues ahí fue cuando se cayó. Estuvo fuera Yuca, eh. ¡Ojo la bomba! Ahora sí que la soltó, eh. Estuvo fuera Yuca, eh. Estuvo fuera. Acaba de soltarla. No sé si se dio cuenta o no, eh. La acaba de soltar, eh. Dani Souto para la boda Asturias. Respecto a esa segunda fila en el ataque, que decías, los refuerzos que han llegado esta temporada, ¿se buscó desde la dirección deportiva algún perfil específico para la posición de extremo derecho, que quizás sea la parte que menos cubierta ha quedado con la planificación al final de este mercado de verano? Bueno, no creo que sea así, voy a intentar explicarme mejor de lo que mejor lo hice la otra vez. Cuando dije que no estábamos extremos, eh, quizás no, tampoco, por lo mejor tengo que decirlo todo, pero sí que desde el primer momento, primero son primeras opciones todos los fichajes. Y luego la posibilidad era de traer dos extremos muy, muy puros, como puede ser el Puma, o traer ese jugador como Fran Villalba, que parece lo trajimos, para partir desde una banda para adentro, que es lo que del míster y yo coincidimos, ¿no? Entonces, a lo mejor esa forma de decir los extremos puede llevar a equívoco de que nosotros nos hace falta, como tú bien dices, a lo mejor por tu forma de pensar que hace falta un extremo derecho. De hecho, no lo vemos así desde la parcela deportiva ni desde la parcela técnica, porque ese tipo de futbolista, sí es cierto que no es un extremo puro, pero sí que dentro de las posibilidades de que le gusta al míster jugar, está el caso de Fran, que el año pasado mismamente en la albería partió muchas veces de banda izquierda, partió muchas veces de banda derecha y también partió de muchas veces de media punta o segundo punta. La última por mi parte. Quería preguntarte por un hombre propio que, aunque no ha sido firmado en este mercado, como es el caso de Víctor Campuzano, sé que hay grandes expectativas creadas alrededor de él. El año pasado, por los problemas musculares, quizá no pudo dar ese nivel con continuidad. No, quizá no. Si vieras que Víctor Campuzano puede ser también un fichaje sin serlo y si esperas que dé este año un paso adelante también, evidentemente, en cuanto a gol, ¿no? Me decís que no. Sí, directamente el tema de Campuzano fue que… ¿Qué no esperan a Adelme? Pues se lesionó. Y no pudo participar prácticamente nada de la temporada pasada. Vino en pretemporada como un avión. Y se lesionó. La verdad que vino a un nivel espectacular, físico, mental. Y bueno, el fútbol tiene estas cosas que… ¿Qué se lesionó? Una pequeña lesión muscular no le ha hecho comenzar a estar en partida de poder participar. No tengo ninguna duda de Campuzano. Me parece un excelentísimo jugador y estoy convencido de que nos va a ayudar muchísimo, que para eso lo hemos firmado. Y estoy convencido de cuando tenga la regularidad de no caer lesionado… Yo entrego a usted un sporting nuevo, renovado, en segunda, con Yuca. Viva ERSporting. Excelente, porque es muy buen futbolista. Sí, lo vi, Héctor. Hola de nuevo, Javi. Me quedó la duda, decías antes, hablabas antes de la opción de Yuca, que sí que se había llegado a un acuerdo con un club extranjero, pero que finalmente no se hizo la operación por una cuestión, bueno, meramente eso, de seguridad de cobro, ¿no? O sea, sí que hubo una opción sobre la mesa en la que se habían convencido a todas las partes, tanto Yuca como vosotros, como evidentemente el club que lo habría pretendido. Gracias. Sí, así es. Lo único que pasó es que cuando se pide la máxima seguridad en el cobro, pues no se hizo así. Entonces, vuelvo a repetir, pues el puzzle no coajó del todo. Estuvo fuera, Yuca. Pero sí que hubo una oferta real. Lo acabo de decir, ¿eh? Sí, ya te digo, no se hizo por el tema económico, de aval económico en este caso. Javi, el hecho de que Gaspar y Pablo García tengan dorsales más allá del 25, ¿abre la posibilidad a que puedan jugar con el equipo filial? ¿Es una cuestión meramente burocrática o económica? Es un tema burocrático porque Gaspar y Pablo no van a jugar en el filial. Javi, no sé si es un poco más, si es en Inglaterra esa oferta, y por lo menos de 6 millones, que por lo menos de 6 millones, me voy a saber de la Yuca el pasado mes de junio, y no sé si esa oferta es un abasamiento de los proyectos. 6 millones, ¿ahora? Es una oferta que se hacía totalmente las pretensiones del club. Y perdóname que no te pueda decir de dónde, ni qué país, ni qué club. Extranjero. Jodió, soy el micro al Sporting, chicos, lo siento. Manu y Yuca siguen con nosotros. Vuelvo a repetir, no han cuajado el momento oportuno debido al mercado, debido a la situación que sabéis todo perfectamente, que es muy complicado. Y a partir de ahí, a pensar en que cuando llegue Yuca, me repito, darle todo el cariño, como siempre, como a todos los jugadores, e intentar que ojalá sea con nosotros cuando juguemos en Primera División y que sea con nosotros. ¿Tenéis alguna última pregunta? Sí, por aquí. Ya tienen que beber agua, ya se está dando cuenta que están tirando mucho de la lengua. La última ya, Javi, quería preguntarte, en el mercado de invierno, viendo que estuvo cerca la venta de Yuca, viendo que en el último día del mercado se pudo realizar esta operación, ¿sigue necesitando el Sporting realizar esa venta en el mercado invernal? Gracias. Sí. Ya contesté antes, perdona, ¿eh? Ya contesté antes que será el mercado invernal cuando pasen cosas o el mercado de verano que pasen cosas. Pasarán cositas. Pasarán cositas. Te ha dicho Javi Rich. ¿Tienes más preguntas? No. Total. Gracias a Javi, gracias a todos por venir y también a todos los Sportingistas que nos han visto en RSGTV. Hasta la próxima convocatoria. Gracias a todos. Un saludo fuerte, un saludo fuerte, Javi, crack. Bueno, vamos a calmarnos. Vamos a hacer una balanceada quick about this. En resumen, para los que llegáis ahora, para los que lo veis ahora, para los que no sabéis de qué estamos hablando, roda de prensa de Javi Rico, analizando el mercado del Sporting. Se tocó sobre todo el tema Yuca. Tema Johnny, dice que no hubo ningún tipo de contacto, que fue todo algo que surgió por las redes sociales. No sé de qué puede estar hablando este señor, la verdad. Yo no, vamos, no alimenté ningún tipo de información de ese estilo. O puede que sí, no lo sé. Pero bueno, en serio, o sea, a ver, que no hubo nada. Pues vale. Era una pequeña esperanza que teníamos, ¿no? Después de que salís en esos bulos, digo, joder, pues coño, si vendes a Yuca, malo será que no venga Johnny. ¿Por qué? Pues porque como ya Johnny vino una vez, sabes, tienes ahí esa cosa. Y un jugador que aquí siempre triunfó. Pero bueno, que al final lo de Johnny nada. Y lo de Yuca se escapó. Hoy lo sacaron muy bien. Creo que fue Andrés Menéndez, creo que fue el que sacó la primera declaración. Que Yuca estaba vendido, chicos. Yuca ayer estaba vendido a un equipo extranjero. A un equipo de fuera de España. Pero... ¿Modo carrera con el Sporting en FIFA 22? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero retomando. Estaba vendido a un equipo extranjero. Acuerdo Sporting. Acuerdo Yuca. Acuerdo Club. Pero no tenían un aval o una seguridad en el aval que garantizase el pago al 100%. A ver, a mí si me dices eso, yo ya pienso que el equipo no lleve un primera línea o un segunda línea. Que ya tiene que ser un equipo limitado. ¿Vale? Un equipo limitado. Porque, coño, un equipo potente o un equipo medianamente serio. Yuca, coño, pues tiene los medios para asegurar el pago, ¿no? Este equipo, pues, en principio no tenía los medios. Pero Yuca ayer estaba fuera del Sporting. Estaba fuera del Sporting. Chicos, yo llevo con lo que me quedo de la rueda de prensa. Porque luego, que por Pedro no hubo ofertes, que por Grajera no hubo ofertes, que por Guille no hubo ofertes, que tenían opciones A, B, C y D, pero que como no salió Yuca no se ejecutó nada. Yo creo que con lo que nos quedamos de las declaraciones, y con que Yuca estaba vendido, tíos. Yuca estaba vendido. Ese tal Yuca es bueno. El año pasado metió 22 goles en segunda. El año anterior metió 6 goles en segunda. El año anterior metió 11 goles en segunda. Es bueno. El año pasado los números lo avalan. ¿Vale? Nada, Johnny nada, Johnny nada. Johnny que no hubo contactos. Aseguró que no hubo contactos por Johnny. El Open, ¿me dices ahora de palabra lo que vas a sortear este mes? ¿O te escribo por Discord después y me dices por ahí? De momento, al 100%, al 100% este mes para los suscriptores tendremos el sorteo de 25 pavos para Twitch. Es y 100%. Y voy a intentar traeros el sorteo de un FIFA 22. Este año no va a meter más de 10. Hombre, más de 10 hay que meterlos, Maldini. Más de 10 hay que confiar en que los metas, si no estamos jodidos. ¿Vale? Típico equipo kazajistaní que juega la Conference League. Hombre, yo creo que si juegues Conference League, algo de seguridad de pagos tendrás, ¿no? Digo yo, digo yo, digo yo. No lo sé, ¿eh? Que rescinde contra el Lacho y puede llegar al Sporting, pero nada. No sé si será verdad, si ahora Lu puede rescindir, si no, si podrá llegar en libre, si tendremos que esperar a invierno. No sé si Johnny podrá jugar en otra liga, no sé qué va a pasar con Johnny, la verdad. Lo de Johnny era más que nada una fantasía al final, ¿no? Que estábamos todos ahí volviéndonos un poco locos, pero... Jugadores libres sí, jugadores libres sí que se pueden firmar, pero dijo Javi Rico que no va a fichar por fichar. ¿Vale? Que no va a fichar. Jugadores libres sí, jugadores libres sí, jugadores 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 sí, jug